Pero venga, mira, viene con todo, Manu, WTF, Manu, le empieza a bailar ahí a JP Y le pega, ¡excelente! Y otra vez, otra vez, tiempo de Valks 1, 2, 3, 1, 2, 3 Madrazo por aquí, madrazo por allá, muy rápida Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Solos Mancos, muchachos Y se preguntarán, ¿y dónde está el Tristy? Es que no nos acomodamos muy bien ahí en los horarios Entonces, pues ni modo, nos tocó estar un poquito diferentes, separados Pero bueno, sacando aquí la chamba después de ese video monumental de Mena Siendo el mejor, destrozando a Angry Bird, increíble Pero venga, hoy estamos con algo diferente, algo nuevo Aprovechando que no está Tristy, vamos a ver nueva sangre, ¿no? Dicen que esta es la mano número uno del mundo, muchachos Al menos en el rank online Pero bueno, significa algo, significa algo Tiene potencia, este, quiero verla Vamos a ver qué pasa, este A ver qué, qué tipo de flow tiene, ¿no? Es japonés, es japonés Se llama Akutagawa, Akutagawa, pero Akuta pa' los cuates, ¿no? Entonces, este, vamos a ello, vamos a ello de una vez A ver qué tal, se enfrenta a un Rashid Y es Old King, Old King más fuerte que es el 31 del mundo Mira, esta mano es la 37, pero número uno de su personaje, ¿no? A ver qué tal, a ver qué le puede hacer Old King Que no es cualquier cosa Ganó Singapur, este, tiene mucho flow Tiene Dembow, este, le ganó a Mena en la final de Singapur Y ahí se calificó a la Capcom Cup Entonces, no es cualquier personaje, ¿no? No es cualquier cosa Y viene, mira esa mano, mira esa mano Ahí haciendo el Rush excelente Y lo pone a bailar Y vamos a bailar Y le da un perfecto impresionante Empieza bien, ¿eh? Empieza potente Esta Manon, se ve que sí tiene flow Este, queremos ver nueva saga de Street Fighter Y esto es lo correcto Así, así, este, así sí Así sí baila mi hija con el señor, muchachos Y venga, venga, empieza el huracán ahí De Old King, que es el Rashid ¿Cómo, cómo ha hecho daño, eh? Seguramente lo vamos a ver en la Capcom Cup Haciendo destrozos Y eso me agrada Eso me prende Y mira lo que me prende Es esto, porque viene con el Rush Viene con todo Lo apaga Le pega y lo empiezan Empiezan a bailar ahí Excelso, muchachos Se lleva el primero Y venga, venga, venga Y ahora va contra Contra un JP ¿Qué es el sexto del mundo? ¿Será? ¿Acaso quién? ¿Kakeru? ¿Quién es el sexto mundial? Este, como no sabemos japonés No sabemos qué dice ahí, muchachos Pero no es cualquier cosa Que se está enfrentando, ¿eh? Entonces, cuidado Cuidado, cuidado Si ustedes saben ¿Quién es este JP? Posiblemente sea Kakeru, ¿eh? Este Dejen en los comentarios Pero venga Mira, viene con todo Manon What the fuck Manon empieza a bailar ahí A JP Y le pega ¡Excelente! Y otra vez Otra vez Tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Madrazo por aquí Madrazo por allá Muy rápida Es lo que le decía Al Tristi Pero no me hace caso Los grabs de Manon Son superiores A su sanguía Y aquí lo está mostrando, ¿eh? Lo está mostrando Intente ese golpe Mira, muy bien Perfecto Perfecto El golpe hacia abajo Otra vez Este, el grab Ya tiene un Cinco Está en el máximo Ve cómo baja Le bajó casi toda la vida Muchachos Y level Ahí Excelente Otro perfecto Está increíble, ¿eh? Está increíble Esa Kakeru Y viene contra Itazan Ahora Este No se está midiendo A cualquiera, ¿eh? No se está midiendo A cualquier personaje Se está midiendo Ante los mejores Y lo está haciendo Muy bien Muy bien Otra vez Otro grab Hasta que te aprendes El pasito El balseo El balseo Apréndetelo Pero no La quebradita La quebradita Le gana Itazan Ahí El round Muy bien Esta Manon Si se puede ver, ¿eh? Esta Manon Si se puede ver Otra vez con el rush Otra vez Con esos Esos bailecitos Y ya tiene level 3 Ahí de 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 graph, ¿no? Entonces cuidado Cuidado, cuidado Ahí perfectamente Y Itazan dice Ya, oye, ya Cálmate Porque yo también Tengo una de las mejores Marisas Se viene con Todo el power Ahí Increíble Pero se sale Se sale muy bien Rush Tremendo combo Que acaba de hacer Y va, bros Un, dos, tres Un, dos, tres Que te voy a poner Unos madrazos Y venga Todo Mala con todo Con todo El power Le gana Itazan, muchachos Y ahora se Se enfrenta A Tamaneguita Veru Que es el 385 Mundial Este que no Se dice fácil Pero a ver Llega A ver Llega Viene On fire Y mira Perfecto El perfect parry Con ese look Y el combo Que no hemos visto Nunca en nuestra Perra vida Mira como se sale Excelente Como esquiva Ahí el zoneo Y lo agarra Perfecto Y ahí se vence Solito Se vence Solito Y dice Vámonos a bailar Y vamos a bailar Pero Que manera de usar a Manon Así se usa Manon Con ese grab Impresionante Con los rush Muy rápida Sorprendiendo Bien Muy Muy bien Con razón Está potentísima Esta Manon Con razón Este La teníamos que ver La teníamos que ver Porque viene Con todo Con todo Intenta ahí Este look Con el Con el drive Pero mira Con el counter Excelente Con el drive Se dio cuenta A tiempo Hard knockout Muy bien Muy bien Otra vez Lo abre Perfectamente Este Tiene muy buen pacing Sabe cuando Sabe cuando Debe de atacar Excelente Excelente Está en burnout Está en peligro Aquí que va a hacer Que va a hacer Esta Manon Se zafa Ahí Uy Y no se deja No se deja Pero ahí está Ahí está Poco a poco Esperando su momento Intentaba con el Tootsie Ahí el footsie Lo abrió muy bien Y ahí se viene Ahí se viene A través del bailecito Un Dos Tres Un Dos Tres Y adiós Arrua Arrua Para Para este look Y ahora se enfrenta Nishikin Uno de los mejores blancas Del mundo Este Que nos ha decepcionado Un poco al triste Y a mi Pero bueno Es Nishikin No es cualquier cosa Muchachos Y venga 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 A ver A ver que pasa Y otra vez Otra vez el bailecito A puro grab Hasta que te la prendas Rush Ahí Golpe hacia arriba Perfecto Pero Nishikin Estaba ready Nishikin Estaba ready Empieza las pataditas Digo las bolitas Perfect parry Excelente Y toma la dios Adios con un graf Te manda Al averno Al averno Y sigue bailando Sigue sacando Los pasos de ballet Sigue sacando Las cumbias Sigue sacando Los pasitos perrones Porque está Intratable Intratable Esta manon Muy bien Me agrada Me agrada bastante Pero mira Nishikin Mira Nishikin Dice no me vas a dejar De esta manera Y empieza otra vez Los mordiscos Los mordiscos Como debe de ser Hasta que te la prendas Ahí a puro graf Y ya no lo hizo otra vez Ya era demasiado Era demasiado Muy bien Las patadas Uy Perfecto Ahí con el counter De Nishikin Y empieza la furia La furia Empieza los imis blancas Lo ataca con todo Toques 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 Pero aguanta Aguanta Presiona Aguanta Aguanta los toques Ella si es Es de las buenas Es de las buenas Pero mira Ahí perfecto El como Pero el counter Ahí excelente Con el level 1 Como lo saca Este bajo presión Bajo presión Y mira Rush con graf Y ya le bajó Casi todo Están igual A ver quien se lo lleva A ver quien se lo lleva Viene con todo Nishikin Vaya Hasta que le ganan Esta manon Pero viene Viene furiosa Viene furiosa Se sabe todos los pasos Se sabe todas las baladas Se sabe todas las canciones Porque está muy bien Muy bien Y otra vez Otra vez Nishikin con el graf Uy Perfecto Side switch Y empieza Empieza Simiblancas ahí Pero se sale ahí Perfectamente Lo ve Ve perfecto Perfecto Ese ataque Lo hace de forma Espectacular Y otra vez El bailecito Y tómala Vámonos Vámonos Con todo Perfecto Ahí Nishikin Que buen combate Están dando aquí Empiezan Digo las bolitas Yo tengo una bolita Que me sube y me baja Y lo estaba mandando Por todos lados Por todos lados Ahí aguantando Aguantando Presión La mano Y ahora sí Ahora sí Uy Lo ve perfectamente Saca todo el rush Y level 3 Tiempo De vals 1, 2, 3 1, 2, 3 Y se lleva Esto La mano Increíble Como le ganó Y muy bien Excelente Excelente Esta mano De forma Espectacular Le gana A Nishikin Tremendo combate Ahí en final Pero No le ganó Cualquier cosa O sea Le ganó A varios Pro players Ahí Del online Y de la vida real Les ganó Y de De forma Dominante Esa mano Es muy rápida Muy vertiginosa Te ataca Muy bien Con esos Grabs Le suma Le suma mucho Que cada que hagas Grabs Te sube un nivel Entonces La tenía en nivel 5 Y ahí Esa mano No es inmortal Es muy peligrosa Y ahí nos cae un poquito Los chicos Al test Y a mí Que decimos Que está hasta abajo En la cadena Y no empieza De Street Fighter Pero bueno Aquí nos viste Lo contrario Solo debes aprender A usarla Y es lo bonito De Street Fighter Que todos los personajes Tienen algo importante Y los puedes llevar A la cima ¿No? Pero Todavía nos falta mucho Para Por recorrer De este Street Fighter Muchachos Hay muchas variantes Entonces Vamos a seguir Vamos a seguir Explorando Nuevos Buenos combatazos Nuevos personajes Si ustedes piensan Que un pro player Debe de estar aquí En el canal Que quieren que Vean un análisis O un casteo Que no lo hemos traído También déjenlo En los comentarios Por favor Lo vamos a checar Para seguir Trajiendo cosas nuevas Cosas nuevas De Street Fighter Del mundo de Street Fighter ¿Veis muchachos? Pero muchas gracias Este Aquí me despido Nos vemos pronto Recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos fucking Mancos 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 Nos vemos La próxima Muchachos Bye